Estimados estudiantes, en este video continuamos viendo las reglas de derivación que estábamos viendo en videos anteriores y algunos ejemplos de ellos. Entonces, vamos a ver la regla del producto, es decir, cuando yo tengo dos funciones, supongamos la función f y la función g, y si tengo el producto de ellas dos, es decir, la multiplicación de ellas dos, y quiero derivar ese producto, entonces la regla me dice que hago la derivada de la segunda por la primera sin derivar, más la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces, bien, el ejemplo de aplicación de la regla del producto, supongamos que tenemos la función f de x igual a x por e a la x, el exponente natural, entonces lo podemos ver como la multiplicación de dos funciones, la función 1 que sería x y la función 2 que sería e a la x, entonces si aplicamos la regla del producto, supongamos primero que g de x es x y supongamos que h de x es e a la x, el exponente natural, entonces tendría que f de x es la multiplicación de dos funciones, la función g y la función h, ahí es donde puedo aplicar la regla del producto, recordemos, la regla del producto, como vimos en la diapositiva es la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera, entonces voy a hacer la derivada de h de x que es e a la x recordando también una de las reglas y es que la derivada del exponente natural es el mismo exponente natural, es decir, es e a la x y la derivada de g a la x si suponemos que la potencia del exponente es 1, entonces me quedaría x a la 0 al restarle al restarle 1, entonces como consecuencia me daría 1, entonces después de haber hecho la derivada de g de x que me dio 1 y la derivada de h x que me dio e a la x, entonces armo la regla del producto con lo cual entonces tendría que f' de x es igual a g que es x h' de x que es e a la x más h, recordemos que h es e a la x y g' de x que es 1, si la multiplicamos pues da e a la x, con lo cual entonces este sería el resultado que lo puedo simplificar es decir, puedo sacar factor común, el factor común en ese caso sería e a la x y si saco ese factor entonces quedaría x más 1 como factor y este sería entonces el resultado de la derivada de x por e a la x, entonces es una aplicación de la regla del producto entonces estimados estudiantes nos vemos en un próximo video donde veremos la regla del cociente y también un ejemplo, gracias